Festival de Cine de Mar del Plata Bueno, estoy acá en el festival porque se presentó una película donde yo participé una película que me tiene muy orgullosa, Neruda una coproducción francesa, chileno, argentina que abrió el festival Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa Con ustedes, el poeta Pablo Neruda Me toca interpretar a Delia Alcarril fue la segunda esposa del poeta una mujer increíble que yo la verdad no conocía Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera aquí en Chile Era una aristócrata argentina, una artista que estaba relacionada con la elite europea intelectual de ese momento que lo convierte a Neruda al comunismo lo relaciona con toda esta gente, con Picasso y lo ayuda a convertirse en esa celebrity que fue Pero más allá de la película siempre me gusta el festival porque es un festival que queremos mucho todos los que hacemos cine y además porque siempre me termina emocionando muchísimo la cantidad de gente que acude a las salas Yo creo que las películas son claramente sueños que tuvo alguien, alguno, el director en general y que un grupo de gente empeñosa decidió concretárselo Se convierte en uno de los mejores espectadores que yo he conocido de distintos festivales hoy en día Bogotá Esperanza twitter 시청 pim bam formations burgan Bruno